¡Hey! ¿Qué hondita banda YouTube Edicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chavo y ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, les día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Efectivamente traemos lo que es un nuevo gameplay de Battlefield Hardline Efectivamente papayines, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partida ¡Cuidado, cuidado! ¡Que nos matan! Efectivamente papayines, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida La verdad es que no soy muy bueno jugando en Hardline Porque bueno, todavía no entiendo mucho lo que es el juego Ya que casi no juego precisamente este mismo Así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va Y este, bueno, aquí nos toca hacer lo que son los ladrones Así es de que bueno, hay que proteger a lo que es la persona que trae lo que es el botín Me parece que es aquí el compañero que tenemos a mi derecha Hay que tener cuidado, ok, ya están ahí, cuidado, cuidado, cuidado que no los veo Ok, y ahí está la tira, ahí está otro tira Y ahí está otro tira, a huevo Ok, venga, 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 corre, corre, corre hermano, corre por acá Corre por acá hermano Demonios ¿Qué está pasando carajo? ¿Para qué traes el botín si no corres? No puedo creerlo carajo, creo que no traemos el botín Así es de que bueno, allá va, allá va, dice roba el paquete Ok, entonces tenemos que ir allá donde está lo que es, nos marca los metros A donde tenemos que ir a recoger lo que es el botín, en este caso lo que es la bolsita de los billetes Efectivamente, y bueno, igual ya recogiendo lo que es la bolsita de los billetes Igual ya me puedo comprar mi Playstation 4, ¿no? Así es de que pues bueno, ok, vende, vamos por acá de este lado ¿Y dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están los motines? Ah, ok, están en la parte de abajo Vale, gorro, me lleva la que me trajo señores Y la verdad es que no puedo creer que nadie, no puedo Ah, quita, quita ¿Por qué están de malditos camperos? Es que la verdad no puedo creer que nadie puede estar ahí cerca De lo que es el motín carajo Entonces pues bueno, lo que yo voy a, lo que voy a tener que hacer Aguas, 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 aguas Lo que voy a tener que hacer es cambiarme mejor de equipo Porque la verdad mi equipo es el más campero El más campero que tengo Ah, así es de que yo creo que me voy a tener que cambiar de equipo señores Para poder reaparecer con otro de mis compañeros Bueno, parece que no me puedo cambiar de lo que es mis compañeros Bueno, de algún equipo O bueno, si me puedo cambiar la verdad es que no sé cómo hacerlo Así es de que ching, cohetes Oh, no puedo creerlo hombre De verdad que no lo puedo creer señores Es que es en serio ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar campeando? Ok, vamos acá de este lado Sí, si puedo pasar por acá de este lado Tenemos que ir a recoger lo que son los motines De acuerdo Y ok Ah, webs.com señores Nos la cansamos a chingar Así es de que Pues bueno, ok, venga, venga, venga Y recuerden que estamos en lo que es Practicando Bueno, deja de eso de estar practicando O sea, estamos en lo que es este Aguas, 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 aguas Estamos precisamente haciendo lo que Este, es tratar de hacer los gameplays Y tanta majadería Ok, cuidado, cuidado, cuidado Estamos tratando de hacer lo que son los gameplays Y tanta majadería Carajo Sin tanta majadería Pero la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo Ah, no puede ser Ok, ok, ok ¿Dónde están los motines? Ah, carajo Ese maldito me estaba esperando ahí Venga, vamos de este lado Cuidado, cuidado, hermano Cuidado, cuidado Excelente Cuidado que hay un compilla ahí Que... Ay, ¿por qué? Tengo que intentar entrar por otro lado, señores No puedo estar entrando por ahí Porque nos están esperando Ok, venga Vamos a intentar entrar por otro lado Porque nos están esperando por ahí Entonces, este... Vamos a intentar entrar por otro lado No sé Tratar de rodearle lo que es la casa No, o sea, vaya Entonces Aquí está uno de mis compañeros Que está aquí abajo Tomando lo que es el motín también No sé en qué parte de la casa esté Así es de que yo nada más me guío Por lo que son las pantallitas estas Oh, oh, oh Aquí están Oh, 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 oh No puede ser En serio Ok, reaparecemos aquí Con lo que es este compilla Y... Ahí te va una granada, papillín Si es que se pudren Ok, ok, ok Ahí, 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 ahí Aquí están recuperando Excelente ¡Oh! ¡Ah! Venga, cuidado, cuidado, cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¡No! ¿De dónde? ¡Ah! Vamos, 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 vamos La verdad es que parece que la misión va a ser fallida, señores ¿Por qué no? La verdad es que así no se pinches puede ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¿Es en serio? Bueno, papayines Pues hemos perdido lo que es esta pequeña partida Así es de que, bueno No nos vamos a dar por vencidos Vamos a esperar lo que es la otra partida La verdad es que estuvo un poquito complicada Pero pues bueno Ok, y entonces Cortamos aquí lo que es el video Y nos vemos en otra partida, señores Ok, papayines Bueno, pues ahora somos lo que es la poli Efectivamente Ahora somos los puercos Y pues bueno Vamos a ver qué tal nos va Ahora nosotros tenemos que defender Precisamente lo que son los paquetes O en este caso lo que es el motín Así es de que, pues bueno Hay que estar al pendiente De que no nos los vayan a quitar Y eso que tenemos ahí Que me imagino que eso ha de ser ¡Munición! ¡Ah! Y con escopeta ¿Por qué? ¿Por qué con escopeta, señores? De verdad que no lo creo O sea, y este compañero ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué está ahí nada más parado? Y el otro pendejo está campeando No lo puedo creer Uno no quiere decir groserías Pero la verdad es que lo obligan a uno A decir groserías Carajo, 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 carajo Ya tienen lo que es uno Ya tienen los dos Ya tienen los dos Ya tienen los dos Cuidado, cuidado Venga, rápido, rápido, rápido Si los atoramos Los atoramos por aquí ¿Qué pedo, güey? ¡No! Por aquí, cabrón ¿Qué pedo, güey? No se murió ¿Vieron? Mira, mira, mira ¿Qué pedo? Le andaba disparando Le estaba disparando En el maldito En el maldito escudo No puedo creerlo, señores No puedo creerlo Estaba disparándole En el maldito escudo ¡Jajajaja! ¡Hora, perro! Cuidado Que vienen por acá atrás Por acá atrás Por acá atrás Por acá atrás O más bien por arriba ¡Ay, no! Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¡Ay, no! ¿Es en serio? Ok, venga Entonces seguimos con este güey aquí ¿Qué pedo? ¡Toma! No le puedo hacer nada ¡Toma! 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 Vámonos, vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Que allá está ese güey Ok, ok Hay que recuperar el paquete Hay que recuperar el paquete, señores Me parece que ya lo mataron ¡Excelente! Si ya lo mataron, excelente Ok, perfecto Ya tenemos lo que es el botiquín Así es de que el botiquín Luego tenemos lo que es el motín, señores Ok, hay que tener cuidado Por acá arriba Por acá arriba Por acá arriba Por acá arriba Ahí va uno Por acá No sé, no sé Lo vi por acá Lo vi por acá Y alguien me está siguiendo Con un maldito láser Venga, venga, venga Por acá, por acá, por acá Por acá Dice que defender Pero carajo, no No, señores No, no puede ser Se llevaron un maldito paquete No puedo creerlo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién dispara? ¿Qué pedo? Dime que no es cierto ¿No? ¿Cuántos le di? Carajo ¿Cuántos le di? Ah Ok, ya nada más Tenemos lo que es un botiquín Ya nada más Tenemos un botiquín Así es de que Hay que protegerlo Con nuestras vidas, señores Efectivamente Hay que protegerlo Con nuestras vidas Como si fueran Nuestra Nuestra ¿Qué? No, ¿por qué? Estúpida escopeta Carajo Ah, no lo puedo creer Ok, vamos Tenemos que recuperar Tenemos que ir a defender ahí Tenemos que ir a defender ahí Ok, ok Excelente, señores Excelente Recuperando el botiquín, señores El botiquín Dale duro Dale pinche Chavi Con el botiquín, güey Es el botín Es el botín Es el botín Ok, ok, ok Venga, ya lo estamos recuperando Ok, ok, ok Perfecto Ya lo tenemos aquí, señores Excelente Ok, cuidado Que vienen acá de este lado Cuidado Cuidado con los malditos escopeteros ¿A dónde me llevas, perro? ¿A dónde me llevas? Perfecto Venga, vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Clarito Vi alguien ahí arriba Aquí atrás de nosotros Venga, 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 venga Mi madres No, 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 no No lo están quitando Ok, aquí lo estamos recuperando Aquí lo recuperamos Aquí lo recuperamos ¿Dónde? Aquí, 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 güey Ah, uy, uy Y no voy a dejar que te lleves el botiquín, desgraciado No ¿Por qué? No ¿Por qué? Venga, venga Aquí ya falta poco Venga Vamos, 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 vamos Oh, oh, cuidado, cuidado Ok, aquí, 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 aquí Aquí lo recuperamos Cuidado, cuidado Viene por ahí arriba Cuidado, viene por ahí arriba No le di, no le di, no le di Venga, vamos, vamos, vamos Venga, venga Aquí viene la munición Venga, venga Lo tenemos que recuperar, señores Venga, excelente, señores Venga, vamos por este lado Uh, cuidado Ah, tómala Cuidado, cuidado, cuidado Ah, cuidado Que nos matan No puede ser, señores Bueno, no importa No nos han quitado lo que es el botín Todavía Estamos defendiendo perfectamente Demonios, demonios, demonios Ya lo tienen, ya lo tienen Ya lo tienen Tenemos que ir a defender Tenemos que ir a defender aquí Precisamente donde lo van a recuperar Al recoger Y... Ok, ok, ok Ahí está Cuidado, cuidado Ok, me parece que puedo ir por este lado No, no puedo ir por este lado Ok, ya lo mataron Excelente Hay que ir a recuperar Lo que es el botín, señores Vamos, vamos, vamos A recuperar el botín, señores Cuidado, cuidado Que están por arriba Ah Cuidado ¿Qué, qué, qué, qué pecs? ¿Qué pecs? ¿Qué pecs? Ok, vamos a intentar ir por arriba Para atorarlos a los desgraciados Vamos a intentar ir por acá arriba Venga, 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 venga De este lado De este lado De este lado Por aquí No, 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 no Por acá, por acá No, no, no Sí, por acá, por acá Por acá, por acá Si no es que están más arriba todavía Ok, güey Aquí estamos Aquí están Aquí están Aquí están Oh, no, no, no ¿Por qué? Ya estaba arriba, señores Ya estaba arriba, carajo Excelente Aquí estamos con un Con un Con un Cuidado, cuidado, cuidado No sé quién nos estaba disparando Pero bueno Ok, ya nos recuperamos Y Ok, ¿dónde está lo que es el botín? Ok, allá está lo que es el botín Aquí ir a protegerlo Ahí quiero hasta allá Lo que es a proteger Lo que es el botín, señores Están por arriba Así que hay que tener Pues mucho cuidado Venga, venga Vamos, vamos, vamos Detén al portador Ok, excelente Ya agarraron lo que es el botín Ok, perfecto Vamos por acá de este lado A ver si los podemos O los logramos detener Por acá de este lado Cuidado, me parece que hay uno Aquí arriba Luego, luego Esperándonos Cuidado, cuidado Y Sí, efectivamente No le doy No le doy Sí, claro que sí Sube No, sube Que suba Maldita sea ¿Cómo es posible Que ese güey se haya subido? Yo no puedo Ok, ok, ok Venga ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado Ah, maldito No manches Malditos Ah, malditos camperos Venga, venga, venga No, no, no ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya lo hayan? Ok, ok Venga por acá ¡No! ¿Qué? ¿Pero quién carajos? No Es imposible, señores Ok, venga Vamos, vamos Tenemos que Tenemos que detener Bueno, más bien Tenemos que defender Lo que es el botín Así de que Ok, perfecto Aquí estamos Tomala, perro Es nuestro el botín Cuidado Que también nos vienen Por acá atrás Ay Ok, cuidado, cuidado Cuidado ¡Uh! Cuidado, cuidado Ok, excelente, señores Excelente Cuidado, cuidado ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas con el botín? Ay, no ¿Es en serio? Ya perdimos Porque la verdad Estoy súper lejísimos El helicóptero ya va a llegar Allí está Y me parece que ya ¡Oh! Rompe esto Rápido, rápido, rápido Rompe esto No, no voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Ah, venga Sí, 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 sí Venga Dispárale Y Dispárale ¡No! No, no, no ¡Saxe! ¡Órale! Vámonos, 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 vámonos Excelente ¿Ya tenemos el botín? Sí, sí, sí Parece que ya lo tenemos Sí, claro Ya lo tenemos Allá está Cuidado con los camperos Cuidado con los camperos Señores, cuidado Cuidado con los camperos Cuidado ¡Ay! No, no, no No, maldita sea Estúpidos camperos Me lleva Aquí lo tienes Aquí lo tienes Hermano mío Aquí lo tienes Mátalo, mátalo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué, güey? Pero qué chingados O sea, todavía ni siquiera Ah O sea, cabrón ¿De qué sirve que seas aquí De pinche camperos Si ni siquiera haces el paro, güey? No mames Eso no es de Jesus ¡No! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Maldita sea Ok, ok, ok Tenemos a lo que es el motín El motín Ahí lo estamos recuperando Claro, claro No, ni madres Ni madres ¡Ay! No, no puede ser Hemos perdido, señores Hemos perdido de nuevo Lo que es la maldita partida Carajo Ok, papayines Bueno, pues espero que les haya gustado Lo que es este nuevo gameplay De Hardline La verdad es que no llevo mucho tiempo jugándolo Así es de que Como pudieron ver Soy un rango muy bajito Así es de que Pues bueno Si les gustó Ya sabes Déjame tu like Y recuerda que el darle Compartir Suscribir Y comentar Es totalmente gratis Así es de que Nos vemos En la siguiente Conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Señores Hasta la próxima Tchau, tchau